¡Suscríbete al canal! El libro se titula La Trama del Poder. Es un libro de Planeta y tenemos dos libros de cortesía para todos nuestros amigos. El libro se presenta el próximo miércoles, 25 de mayo, en la librería Bellaépoca, que por cierto es mi espacio favorito, libresco en la Ciudad de México. Para quienes quieran ir a la presentación tenemos estos dos libros de regalo. Y les quiero recomendar una novela que leí recientemente de uno de los autores más interesantes, casi joven, como de mi edad, que forma parte de un movimiento, creo que no es deliberado, pero ahí la llevan, de autores que ya no tienen que vivir ni ser de la Ciudad de México para hacerla en el mundo de la literatura. Este no grupo está comandado, entre otros, por Elmer Mendoza, este gran escritor sinaloense, miembro de la Academia Mexicana de la Lengua, que vive en Culiacán. Y es el caso de Juan José Rodríguez, que vive en Mazatlán, cuya obra es muy reconocida ya, incluso alguna de sus novelas ya se ha hecho película. Y su más reciente libro es este, titulado La novia de Houdini, que está publicado por Océano, que es una novela de amor. Es también una novela policíaca. Transcurre en los años 20 en Sinaloa. Casualmente, todo va a dar a Mazatlán, a donde él vive. Y es la historia de un muchachito que vive en un pueblo de gambusinos, que un día llegan los cirqueros, los magos, y se enamora absolutamente de Floriza, que es como la mujer que hace las contorsiones y demás, que siempre deja en claro que ellos son artistas, que no son cirqueros. Y decide seguir al circo, se va con el circo, y a partir de ahí decide que se tiene que involucrar en una relación con esta mujer, y para ello convertirse en un mago, porque todos ahí tienen alguna habilidad de este tipo. Y ahí es donde entran los demás personajes. La novela está escrita en primera persona, desde la perspectiva de diferentes protagonistas. Y es muy interesante este mundo de la magia, el verlo más como un arte que como un engaño. Y uno se preguntaría, ¿qué hace este grupo tan insólito, tan profesional en estos pueblos? ¿Cuál es el verdadero tema que están persiguiendo, que es donde la novela un poco da la vuelta hacia la novela policiaca? No les quiero decir más, porque no tiene sentido que esas artistas estén ahí. En fin, se las recomiendo mucho. La Nube de Jaudini. Pero además déjame decirte que los circos yo que viví en un pueblo, son algo mágico, y pues es toda, por una parte, toda una, podemos decir, idiosincrasia. Sí, claro, por supuesto. Es la importancia de los circos luego en los pueblos. Bueno, Lorena, la verdad que tenerte es un placer. Gracias. Vamos a una pausa. Esto es México al Día.